Creo que es un tema religioso, ¿no? Toda antigua estaba llena de gente, llenísima Solamente es un festival que se hace con flores y eso es todo Ahí sí se ve que está más lleno Arreglos florales no es tan fácil, bro La verdad es que qué bonito quedó ¿Cómo están mis hermanos de las flores? Buenísimas tardes, noches, días Muchísimas gracias mis hermanos por haber dado click a este video y estar por acá nuevamente Oigan, ¿de qué va a tratar el video del día de hoy? Resulta ser que un video que tenía que haber extraído desde la semana pasada Pero que no pude por lo del mundial y Qatar y todo eso Pero aún así, quiero que vean esto para aquellos que no lo conozcan Obviamente mis hermanos, este se llama Festival de las Flores de Antigua Guatemala Tiene lugar hace más o menos como unos 10, 15 días Por lo que sé, es un evento que se lleva a cabo en la Antigua Guatemala Que es con flores y toda la cosa Pero que llega muchísima, muchísima gente Festival de las Flores Antigua Guatemala 2022 Esto mis hermanos, en el canal de mi amigo Polo Ambrosio Así que por favor vayan a seguirlo Vayan a comentarle, vayan a dejarle muchísimos likes Y vamos a comenzar mis hermanos de volar Aquí mucha gente pues anda tomando su foto Sí, sí, llega mucha gente, mira Turistas también llegan Como acá pues vienen de diferentes lugares Ya sea del país o extranjeros Oigan mis hermanos, disculpen lo que voy a preguntar Pero cuál es el motivo, razón o circunstancia Por el cual hacen este evento Por qué celebran en estas fechas Qué se celebra Por qué flores Y cuánto tiempo lleva que se celebra, ¿sale? Porque yo había visto, bueno no lo conocía realmente No había escuchado de él Hasta que vi, como bien dice mi amigo En publicaciones de Facebook Donde efectivamente mucha gente Estaba yendo a este evento, ¿no? Entonces me llamó la atención Pero ustedes pónganme más o menos Un poquito de información para tener el contexto, ¿va? Y ahí vamos a hablar con mis hermanos Creo que es un tema religioso, ¿no? El entrar acá y yendo para el parque Está repleto de gente Ahí me tomé unas fotos ahora sí Bien que me acuerdo Yo había visto más gente en otras publicaciones O sea, ahorita hay muy poquita gente Pero yo había visto que en otros años Se llenaba O no sé si sea otro evento Pero yo había visto uno que toda antigua Estaba llena de gente Llenísima Entonces eso sí es lo que me llama la atención Saber más o menos, ¿no? Pero vamos a ver Y pues están tomando esas fotografías Ok, ponen carros alegóricos con flores Obvio Nunca había visto esto Y es solo una calle que está Habilitada solo con pura gente Y no permiten carros Voy a tomar esta fotografía aquí Espera, la foto Sale bonita esa foto Esa foto ha de salir bien bonita Ya la visualicé Se queda bien buena esa foto O sea, solamente es para que Un festival con flores Te vas a tomar la foto Y eso es todo O sí hay otras cosas O sea Hay, no sé Conciertos Hay música Hay comida O solamente es un festival Que se hace con flores Y eso es todo Mira la quinceañera Aquí está un 4x4 Un alebrije Son aquí en México conocidos como alebrijes Son los alebrijes de Oaxaca Originarios de Oaxaca Que se hacen con madera De hecho eran con madera al principio Y está muy interesante Cómo se hacen Ya les mostré una vez En un video Cómo se hacen De ramas Y de cosas Regálenme la moto bro Pero mira Todo es con pura florecita O sea, es un festival No sé Cual sea el significado de la flor Eso me gustaría Voy a investigarlo Miren Aquí ya está llegando El parque central Ahí sí se ve Que está más lleno Mira aquí está lo que es Selena bro Un carrito Papá su pasito Ya me equivoqué Y supuestamente un cassette De los que salían antes Ah mira este Mira Yo quiero una foto Con uno de esos bro Son carritos de helados Mira Son carritos de helados Pero está bien bonito La verdad es que sí Ahí sí El ingenio chapín Sí la verdad es que Mis respetos Ya está en el parque central De Ay sí está lleno Voy a dar una vuelta Porque la verdad pues No quiero hacer muy largo el video No sé mi compañera Se me perdió Se le perdió a su compañero Pero Así es como Como está Sí ahí sí está lleno Mira Digo Por lo que yo veo Es un evento Que se hace dos días En los cuales Ponen muchísimas flores Adornan todo con flores Y es para que te vayas A tomar fotos Creo que eso es La esencia Del evento Irte a tomar fotos Con flores Obviamente las mujeres Son las que más Fotos se toman Yo creo que Los hombres casi no Ya llegamos A la fuente principal Y así como está Adornada también Qué bonito bro Qué bonito Qué bonito Tiene diferentes colores Pues imagínate Para hacer todo Todos esos Arreglos florales No es tan fácil bro La verdad es que Qué bonito quedó Bien bonita De las palomas Y todo Una foto ahí Para las chamacas Yo creo que Listo bro Yo creo Mis hermanos Que esa es la finalidad Del evento Por lo que estoy viendo Al final del video Estaba abierta La iglesia Entonces quiero pensar Que esto es un evento De la iglesia Por alguna Fecha litúrgica De la iglesia católica Que hace un evento De flores Y que evidentemente Promueve el turismo De la zona De Antigua Guatemala Pero si ustedes Me pueden poner por favor En la parte de los comentarios Que me digan Mira se hace el 18-19 Por estas fechas Se ha hecho desde tal año Se ponen flores Por este motivo Por esta circunstancia Para que de esa forma Yo sepa No sabía bro No sabía sobre este evento Hasta que por ahí Vi en Facebook Y en las fotos De que había muchísima gente Lo único que me da Curiosidad es saber Si ese evento Que yo vi Que había demasiada gente En Antigua Un evento masivo En Antigua Era este Porque ahorita veo poca gente O era otro Es la única duda que tengo Pero ustedes Pónganme mis hermanos Si fueron por allá Tomaron unas fotos Déjenmelas verlas Por ahí en los comentarios Les mando un fuerte Fuerte abrazo Mis hermanos Cuídense mucho Por favor Y pues no queda nada Más que algún día De esos volver a Antigua Ya urge ir otra vez a Antigua Les mando un fuerte abrazo Mis hermanos Pónganme por favor En la parte de los comentarios Que nos recomiendan Conocer en Antigua Lugares a los cuales Deberíamos de ir a comer A conocer A grabar A promover el turismo En Antigua Guatemala Les mando un fuerte abrazo Mis hermanos Cuídense mucho Por favor Recuerden que no importa Si es en Antigua Guatemala Si es en Shela Si es en Totodicapán Si es en ¿Cómo se llama la frontera? Si es en Ciudad Hidalgo Si es en Tecunumán Si es mis hermanos En la Ciudad de México Les mando un fuerte abrazo Lo importante es que todos Somos hermanos Y nos vemos Para la próxima Gracias por ver este video Shalito